no da vergüenza ni nada aquí tenemos un día cualquiera en un restaurante con carla vale mira quiere una crepe indícame dónde pone crepe no porque a veces tienen y no lo pone si venden crepes pero no lo pone claro entonces hace ir al camarero a preguntar para que venga y diga que no tienen crepes anda pues no tenían crepes como ya lo indicaba como ya lo indicaba aquí porque no hay crepes no como así esto sí que no lo vas a poner estoy muy harta de todo el día arreglándose para salir súper guapa todos a preguntarle al víctor a ver si crees venga va y ahí ni una crees que pesadilla de persona por qué pesadilla menuda auténtica foca foca porque porque no puede más no puede comer más la comida normal pero el poste siempre hay un hueco eso en otra bolsa está claro yo haya 2.991 kilómetros mi moto de esta va increíble esta moto lleva ya unas cuantas modificaciones simples pero las lleva una de ellas es el toda la línea del escape que va directo y si te fijas ahí es como que tiene un poco de fuga me he dado cuenta bueno ya me di cuenta de tiempo que tiene una ligera fuga y no es algo muy importante pero bueno que mancha el tubo otra modificación que tiene es el soporte de matrícula pero bueno esto te viene en yamaha y a mí este no me mola demasiado aunque el que te viene serie ese sí que es horrible next level es un plástico gigante las manetas básico estas manetas las fue regular y es más por la pijada del tacto y el acabado que por la funcionalidad porque al final es una maneta como cualquier otra pero no sé si te fijas que está todo mecanizado y y se ven brutales negras negro anodizado y tiene esta movida que es aquí para regularla hay una opción una extensión aquí que va como así que es como las motos de moto gp que moto gp tiene un sentido porque cuando adelantas a uno es para que no te frene no el otro pero aquí es un poco absurdo meter eso no está pensado como para que se adelantas coches y tal pues que no te toque la maneta no pero no sé no voy tan a gas por la ciudad como para necesitar esa movida me parece un poco ridículo la verdad estéticamente me mola pero me parece quizás demasiado ridículo eso que no quita que igual me lo pongo alguna vez de ojo y otra modificación muy importante que el hecho a la moto que esta es básica es todo el protector que tiene aquí de la correa que el de serie te viene todo un plástico gigante que llega como casi hasta aquí no sé es horrible y le puse este protector push abajo te dejo en los enlaces de todo esto pero este protector es clave ahora es un poco coñazo de ponerlo porque hay que desmontar la rueda y todo para ahora no más no me acuerdo para qué creo que es para quitar todo el plástico pero este protector se pone muy fácil lo malo es quitar el plástico que hay que desmontarlo todo y así la verdad le da una estética mucho más minimal y y brutal el cristal frontal también se lo he cambiado este esto viene de serie lo puedes elegir en yamaha pero le he puesto el bajito porque la verdad nunca necesito el grande y me parece súper estético es un poco más minimal y ahora vamos a las cosas que me gustaría cambiarle que son unas cuantas pijadas pero que realmente para mí valen muchísimo y una de ellas es esto la matrícula he estado viendo que hay una opción de poner la matrícula súper pegada y los retromisores los eso mismo los retrovisores los intermitentes se pueden integrar aquí entonces queda ultra minimal y súper guapo entonces aquí viene como una luz y alumbra la matrícula lo de los intermitentes no sé si es muy legal pero yo que se mola mola mucho y si no las malas hay la opción de meterle unos intermitentes poco más pequeños porque estos joder se pasan de grandes son más grandes que los intermitentes de mi coche por dios no da ni asco esto es algo que de este modelo y del anterior me da un asco horrible con lo que molaba del anterior que iban integrados aquí va con esta pero bueno el colín lo suple todo y aquí puedes ver que aquí si lo han logrado bien los han integrado muy bien que eso mola el frontal me parece impecable pero los intermitentes de atrás me parece una cagada horrible el modelo anterior tenía como los intermitentes era como todo esto y aquí han hecho con una tira de led integrada queda brutal esto no creo que lo cambie a no ser que encuentre algunos bastante guapos anodizados negros no creo que lo cambie y los dorados créeme que no se lo voy a meter esta parte esta parte sí que me gustaría cambiarla por alguna más guapa algo así un poco más curra y esto sí de plástico es un poco cutre no es necesario pero mira es por la pijada de cambiarlo las estriberas desde el primer día que me compré la moto que quiero cambiárselas eso he hecho quiero meter unas negras de aluminio anodizado que están brutales eso eso también va a caer hay otro tuning que me mola mucho y es que cambian las luces de posición en vez de ser estas es la central de freno y se ve brutal o sea se ve como una bueno una luz central y cuando frena se enciende las otras y queda muy guapo es cambiar hay que hacer una movida eléctrica dentro que se cambie está pero tengo el dilema no sé si cambiarlo es cierto que desde lejos cuando la ves parece una x max y con eso cambiado no sabes que parece pero mola mucho así simple y esto me lo dijo un suscriptor un seguidor de instagram ahora no me acuerdo que yo nunca había dado importancia en absoluto esta luz no es una luz no para alumbrar esto no tiene más misterio pues me dijo pero dónde vas como eres tan cutre teniendo salud ponle una de led y dije tienes razón una de led blanca como cambia esto la pijada que flipas pero se ve que puedes ponerle una de led blanca y mola el doble verás igual verás todo lo mismo consumirá lo mismo creo no sirve nada pero como todas las modificaciones en general que no sirven de nada para sentirte un poco más a gusto y la pantalla o cúpula yo no sé cómo se puede llamar esto pero esto me tienta a cambiarle por una que es de carbono y que va enganchada aquí salva totalmente enganchada y ya la función de pantalla es absolutamente inexistente pero se ve muy guay también pero no sé eso tampoco me atrae tanto me mola el rollo que hay en pantalla y los retrovisores que es algo que veo muchas temas cambiadas a una especie de adaptación aquí pues lo que quieres que te diga a mí me mola que es que forme parte del cuerpo el retrovisor aquí pues me recuerda a scoopy a motillo entonces no sé no me mola mucho el retrovisor que le ponen aquí una chapita y el retrovisor pasa aquí cuando lo ves la primera vez sí que está guay no me desagrada pero luego con el tiempo no sé prefiero más adaptado en el cuerpo no sé eso ya son así que es cierto que joder pedazo espejos que parece que lleve en realidad no son grandes más el objetivo que hace ese efecto y bueno si tienes alguna sugerencia de que cambiarle porque seguro que peña muy pro de temas que me lo deje en los comentarios pues que así me da ideas pero estoy ultra encantado con esta moto al igual que ya lo estaba con mi antigua que me la chorraron pero todos esos odiadores de t-max porque es una scooter lo que se pierde es la moto perfecta es ideal quería enseñarte este libro porque es un libro que menciono en un en unos blogs anteriores ahora no me acuerdo cuál es pero viendo los analytics he visto que ha tenido un éxito de la hostia cuánta gente se ha comprado este libro y la verdad te lo recomiendo si te molan los negocios y todo eso incrementa tu cociente intelectual financiero se más listo con tu dinero es brutalísimo y hasta aquí el blog yo no me voy a poner a maquinar dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente